Buenas tardes a todos, tanto a los que estamos aquí presencialmente como a los que están conectados online. Bienvenidos a la quinta conferencia de este tercer ciclo y penúltima de este tercer ciclo de conferencias entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante. En el programa ha habido un cambio en la conferencia de hoy que se ha anunciado debidamente tanto en la página web como en redes sociales y por e-mail, pero es posible que a lo mejor pues a algunas personas a lo mejor no lo han recibido, no lo han leído. La conferencia de hoy es la que correspondería al 6 de marzo y se ha cambiado por la del 1 de febrero. Entonces, hoy el conferenciante es el profesor doctor Federico Payardó Calatayud, que nos hablará de aspectos generales de las enfermedades raras. El doctor Payardó es académico numerario de la Real Academia, catedrático de fisiología y es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y es el investigador principal, investigador responsable del grupo en el Ciber de Enfermedades Raras, de allí de la Facultad de Medicina y del Incliva. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Ballester, que va a hacer una presentación del conferenciante. Muchas gracias y muy bienvenidos, como ha comentado el doctor Torrúz, a todas las personas que estén conectadas con nosotros y, naturalmente, las personas que tenemos aquí en nombre, bienvenidos en nombre de la Real Academia, de la presidenta de la Real Academia, en mi caso. Bien, pues, para no alargar el tema, voy a pasar a presentar al doctor Payardó Calatayud. Él es doctor en Medicina, como ha comentado el profesor Torrúz, es catedrático de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia e ingresó como académico numerario, es también miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia, en el año 2018. Y ingresó, además, de la mano de lo que él considera que es uno de sus maestros en ciencia, el doctor José Viña Ribés. La formación y, digamos, el contexto internacional que se ha movido el doctor Payardó es muy importante. Él tuvo una estancia que quiero subrayar por su relevancia en la Universidad de Oxford, en concreto, en el Laboratorio de Investigación Metabólica, dirigido nada más y nada menos que por el doctor Hans Krebs. Naturalmente, como saben ustedes muy bien, el epónimo del ciclo que lleva su nombre, el ciclo de ácido cítrico, y el premio Nobel de Medicina. Él era director en el momento en el cual el doctor Payardó, el doctor Krebs, era director de este centro. Y después, en su formación ya postdoctoral, va a tener ocasión de trabajar en la Harvard Medical School de Estados Unidos. Y, digamos, bueno, pues, por otro lado, dentro de este ámbito internacional, ha sido profesor visitante de la Chicago Medical School. Como comentaba, él es catedrático de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y realmente tiene una vertiente de gestión académica que quiero subrayar porque es muy importante en su trayectoria profesional, porque fue decano durante seis, siete años, no recuerdo exactamente, de la Facultad de Medicina. Y lo digo también porque, precisamente en la Facultad, incorporó como, de forma pionera en el mundo de las Facultad de Medicina Española, digamos, asignaturas, contenidos relativos a las enfermedades raras, que es, digamos, su foco fundamental de investigación. Como ha comentado el doctor Torrús, ha sido director de la Unidad Central de Investigación, coordinando los laboratorios de investigación básica del INCLIVA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Valencia, durante más de diez años. Y, por otro lado, es jefe del grupo del CIBER en su División de Enfermedades Raras. Es decir, este CIBERER, este Centro de Investigación Biomédica en Red para las Enfermedades Raras, que, si no recuerdo mal, se fundó en 2005-2006, bueno, pues, digamos, es el jefe de este grupo dentro del CIBER. Sus investigaciones se centran en el papel del estrés oxidativo en la fisiopatología de las enfermedades raras. Desde el punto de vista de sus publicaciones científicas, digamos, bueno, pues tiene todos los niveles de excelencia posibles en cuanto al número de publicaciones, a los proyectos de investigación en convocatorias competitivas, dirección de tesis doctorales, digamos, el acúmulo también importantísimo de citas de sus trabajos científicos, su índice H, que es bien alto, ¿no?, con su índice H de 52. Es socio fundador de una empresa de biotecnología, biotecnológica, spin-off de la Universidad de Valencia, donde está el CIBERER y el INCLIVA también. Posee, además, cuatro patentes internacionales. Ha sido secretario de la Sociedad para la Investigación de Radicales Libres a nivel europeo y tiene cuenta con diversos galardones nacionales, nacionales e internacionales. Quiero destacar, por otro lado, su interés en el tema de los pacientes con este tipo de patologías. De hecho, fue una actividad que se creó la propia Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana desde hace ya un tiempo en la Alianza para la Investigación Translacional para el Estudio de las Enfermedades Raras, donde está incluido y donde se trabaja con la Federación de Pacientes con Enfermedades Raras y, digamos, ahí intervienen también las universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero, digamos, por subrayar este aspecto que a él siempre le ha interesado mucho, digamos, no sólo la investigación básica y traslacional, relacionada con las enfermedades reales, sino pensar en estos pacientes, ¿no? Bien, yo podía subrayar más cosas, pero no quiero alargarle más, alargarme más únicamente decir que, por ejemplo, en este último año de 2022, pues, ha publicado con su grupo de investigación, bueno, pues, en revistas, en revistas importantes como Biomedicines, Clinical Genetics, Journal of Physiology and Biochemistry, etcétera, sólo en el año 2022 y hay alguna más. Pues, muchísimas gracias, es un honor para nosotros, para el Colegio de Médicos y para la Academia de Medicina, bueno, contar con una personalidad como el doctor Payardo, al cual le damos la palabra cuando quiera comercial. Muchísimas gracias, doctor Payardo, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, profesora Ballester. En primer lugar, me gustaría agradecer al Colegio de Médicos de Alicante y en la figura del doctor Torrúz aquí presente como moderador y al señor presidente por este ciclo de conferencias y por invitarme a participar y, por supuesto, a Rosa, a la profesora Ballester, por, pues, compartir con nosotros estos momentos y hacer esa presentación tan cariñosa que ha hecho. Bien, pues, como ha comentado el doctor Torrúz y la doctora Ballester, voy a hablar sobre los aspectos generales de las enfermedades raras. El guión que vamos a desarrollar, en primer lugar haré unas breves, unas consideraciones generales previas sobre las enfermedades raras y después, posteriormente, pasaremos a definirlas y a estudiar algunas de sus características más importantes. Y después hablaremos de los dos grandes caballos de batalla que constituyen el núcleo de la problemática de las enfermedades raras, que son el tema del diagnóstico y del tratamiento de estas patologías. A continuación, hablaré un poquito de lo que ha comentado ya la profesora Ballester, la importancia de la formación médica y los esfuerzos que hemos hecho desde la Facultad de Medicina de Valencia para intentar ayudar a estos pacientes y luego les comentaré algunos ejemplos de éxito y terminaremos con algunas conclusiones finales. En la primera parte, sobre consideraciones previas, nos metemos ya en materia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como profesionales de la medicina, han oído más de una vez, y no digo que no lo hayan pensado más de una vez, este texto, que es el prefacio de un libro que les recomiendo vivamente, Enfermedades raras y medicamentos huérfanos, que fue publicado hace unos años por la editorial Elsevier, de Jules Berman. Y seguro que han oído frases como esta, no pierdan el tiempo con las enfermedades raras. Un médico asistencial o una carrera larga solo atenderá una fracción diminuta de estas patologías. Desde luego, intentar aprenderse todo esto es una tontería, un ejercicio académico inútil, dado que las enfermedades raras preocupan solo a unas pocas personas y no resulta práctico invertir demasiados fondos de investigación en estos trastornos vaginales. Hay que sacar mayor rendimiento a nuestro dinero, a nuestros esfuerzos, y deberíamos concentrarnos en investigar las enfermedades más comunes, como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, etc. Por eso, es muy común plantearnos esta dicotomía entre enfermedades comunes e enfermedades raras. Y ante la pregunta de cuáles debemos estudiar, dónde debemos de focalizar nuestros esfuerzos, pues claro, si vemos esta gráfica, parece que la respuesta es obvia. Aquí les presento, conocen ustedes sobradamente, cuáles son las enfermedades más comunes y incluso entre las comunes, las más comunes. Ahí tenemos la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras enfermedades respiratorias, las afectaciones neonatales. Entonces, más abajo ya encontramos los tipos de cáncer más frecuentes, como el pulmonar o de tráquea. Y más abajo, pues ya patologías tan importantes como el Alzheimer, la diabetes, enfermedades renales, etc. Todas estas patologías tan frecuentes, tan comunes, serían las que tenemos aquí en este abanico de múltiples colores que conformarían más del 50% de esta torta, de este círculo. Pero aquí hay una parte importante en azul que de ese 48 y pico por ciento, ¿qué es esto? Pues esto es todo lo demás. Esto es todas las causas de muerte, el resto de causas de muerte que no son las enfermedades de alta prevalencia, las enfermedades más comunes. Por tanto, es obvio que la mayor parte de la mortalidad en el mundo se debe a un número muy pequeño de enfermedades. Por tanto, podríamos concluir, pues eso, que las enfermedades estas tan comunes es donde hay que focalizar la atención y donde hay que centrar la investigación. Esto es un mapa, que ya tiene muchos años, donde se estudió, de la Organización Mundial de la Salud, donde se veían los cambios en la expectativa de vida entre los años 70 y los principios de los 2000, el 2010, en el que se ve que la expectativa de vida a nivel global es de 70 años, un poquito más para las mujeres, un poquito menos para los hombres. Esto es una constante biológica perfectamente estudiada y conocida. Y que esas diferencias pueden sufrir cambios muy importantes, pues por ejemplo, en Lesoto hubo un aumento de la incidencia del virus del SIDA y produjo una disminución de más de cinco años en la expectativa de vida, mientras que en Bielorrusia en esa época, pues el incremento del consumo de alcohol produjo también un descenso. Pero, por ejemplo, tenemos aquí que la mejora de las condiciones de vida en Irán o en las Maldivas o en Bangladesh hicieron aumentos de más de 20 años en ese periodo del 70 al 2010 en la expectativa de vida. Es decir, que las expectativas de vida pueden cambiar de forma radical por condiciones diversas. Si decimos que estas enfermedades de alta prevalencia son tan importantes y ponemos, por ejemplo, esa idea, esa ilusión que tenemos muchos de los que practicamos de la medicina de acabar con todas las muertes por cáncer, si se eliminaran todas las muertes por cáncer de alta prevalencia en el mundo, la expectativa de vida a nivel global solo aumentaría en 2,2 años. ¿Y esto cómo es posible? Porque hemos visto aumentos de 20 años de vida cuando las condiciones higiénicas y sanitarias de un país aumentan desde los años 70 a los 2010. ¿Esto por qué es de nuevo? Porque la mayor parte de los cánceres se producen en personas de edad avanzada. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Esa es la realidad. Pero no solo el cáncer, la mayor parte de las enfermedades comunes son causadas por acontecimientos celulares que se van acumulando progresivamente en el tiempo. La probabilidad de sufrir una enfermedad, y podemos hablar de la diabetes tipo 2 o podemos hablar del Alzheimer como ejemplos muy característicos, aumenta sin cesar con el paso del tiempo. Es una de las teorías que explica los fenómenos de envejecimiento celular y orgánico, que es la denominada teoría del error catástrofe. La acumulación de daños dentro de las células a lo largo del tiempo, sobre todo en aquellas células posmitóticas o con escasa capacidad de división. Y como hemos visto, sin embargo, hay muchas más enfermedades raras que enfermedades comunes. Según Eurordis, que es el organismo europeo que estudia las enfermedades raras, las enfermedades raras corresponden ante el 3 al 4% de todos los nacimientos, teniendo en base en cuenta que prácticamente todas las semanas se identifican varias enfermedades raras nuevas en el mundo. De hecho, el 35% de las muertes en niños menores de un año son debidas a enfermedades raras. Y una de cada 10 muertes entre el primer año y los 15 años de vida, a nivel global, son debidas a enfermedades raras. La mayoría, por tanto, de las enfermedades raras ocurren en la primera infancia, mientras que la mayoría de las enfermedades comunes, sobre todo aquellas de alta prevalencia, serán en la vida adulta. Por tanto, ¿cuál sería la consecuencia obvia más importante si pudiéramos curar todas estas enfermedades raras que se producen en la primera infancia? Un espectacular incremento de la expectativa de vida en la población de la Tierra. Como ya les he indicado en la introducción, los dos grandes problemas, los dos grandes cuellos de botella que generan este problema a la hora de trabajar con las enfermedades raras, es el retraso diagnóstico y la ausencia de tratamiento. Esto es el clamor de cualquier asociación de pacientes de enfermedades raras, de cualquier familia en la cual se diagnostica una enfermedad rara. Una vez vistas estas consideraciones previas generales sobre las enfermedades raras, vamos a centrarnos en la definición y características de estas patologías, que tiene una baja frecuencia de aparición, que se encuentra según la definición de la Unión Europea, veremos que no en todas las partes del mundo la definición es exactamente igual, un caso de cada 2.000 ciudadanos. Por tanto, la definición es una definición meramente estadística. Esta definición es, en realidad, un cajón desastre donde cabe prácticamente cualquier entidad nosológica, cualquier patología, siempre y cuanto sea poco frecuente. Y además hay que tener en cuenta que lo que es infrecuente en un país puede no serlo en otro. Es el caso de muchas enfermedades tropicales que pueden ser raras en nuestro medio, pero pueden ser enfermedades comunes, incluso de alta prevalencia, en muchos países del África subsahariana, por ejemplo, o en partes de Asia o de América Latina. Pero incluso patologías como, por ejemplo, estoy pensando, pues no sé, la escoliosis idiopática del adolescente dentro de la propia Europa, por estadística, es una patología rara en el norte de Europa, en Suecia, Noruega o en Finlandia, pero aquí en nuestro medio no se considera, no entra dentro de la categoría de enfermedades raras. Además, además de este problema de base, que es un cajón desastre, el término enfermedad rara, la enfermedad rara, el término enfermedad rara es una mala traducción del inglés, porque en inglés, rare, tiene una connotación de escaso o poco abundante. Y en el español, aunque raro, está dentro de, en la Real Academia, las definiciones de la Real Academia, como también infrecuente, la concepción más habitual de raro, y si ustedes hacen cualquier entrada en los buscadores y ponen enfermedades raras más comunes, el término popular de raro es extraño. Es una patología que tiene unas peculiaridades muy curiosas o llamativas que nada tiene que ver en realidad con la frecuencia de aparición. Por tanto, sería mucho más correcto llamar enfermedades poco frecuentes, enfermedades minoritarias o enfermedades de baja prevalencia. Además, me gustaría destacar que no debemos confundir el término enfermedad rara o minoritaria o de baja prevalencia con el de enfermedad olvidada, lo que los ingleses llaman neglected diseases, porque las enfermedades olvidadas son aquellas normalmente, aquellas que aparecen en el tercer mundo y que no se les da o bien un tratamiento, no se les aborda desde el punto de vista del estudio de la enfermedad o de los posibles tratamientos con prioridad. No se les da prioridad ni a la hora de su estudio ni a la hora del desarrollo de nuevos fármacos. No tienen nada que ver esto. Una enfermedad olvidada con una enfermedad rara. Bien, algunos datos, pues las enfermedades, como hemos dicho, que afectan a menos de 5 individuos en 10.000 habitantes en la Unión Europea, lo cual supone entre 24 a 36 millones de personas, entre 6 a 8 por 100 según las últimas estimaciones. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues serían 25 millones también de personas afectadas según los servidores que estudian las bases de datos estadísticas de los Estados Unidos. Por lo tanto, en conjunto son una gran cantidad de pacientes, eso sí, de patologías muy diversas. Tan diversas como que en realidad ni siquiera se sabe cuántos tipos de enfermedades raras hay. Se calcula que el número de enfermedades oscila entre los 6.000 a 8.000 enfermedades raras, aunque no hay un número definido ni exacto. Y por eso los porcentajes de población varían mucho. Se calcula que en nuestro país alrededor de 3 millones de personas sufren alguna enfermedad rara. Y, bueno, ni siquiera se sabe cuál es la enfermedad más rara. De hecho, he estado haciendo búsquedas para esta charla intentando encontrarlas y, por ejemplo, pues la enfermedad de Refsum, por ejemplo, en su forma infantil, pues tiene una prevalencia de 0,005 casos por cada 100.000 personas. A partir de menos de un caso por cada 50.000 habitantes se considera enfermedad ultra rara. Aquellas que son más raras. Pero luego también hay algunas enfermedades raras que tienen una prevalencia relativamente alta, como es el caso de la espina bífida o el síndrome de Down, muy conocidas por todos ustedes. Pero tenemos números muy variados, por ejemplo, desde, pues, algunos tipos de anemias, donde el número de personas afectadas, pues está en torno a más de 10.000, a patologías como el caso de la esclerosis bilateral amiotrófica, donde se cuentan por más de 5.000 casos. Pero luego tenemos casos en nuestro país, estos son ejemplos de España, como el síndrome de Joubert, que solo hay 6 casos o 80 casos en el caso del síndrome de Aper o 150 casos en el caso de anemia de Fanconi. Todos ellos patologías, muchas de ellas que se conocen, pero que realmente que los estudiamos habitualmente, pero que en realidad el número de casos es muy limitado. Como características específicas más importantes de este tipo de patologías, y esto me gusta siempre recalcarlo mucho, el 80% de todas las enfermedades raras son de origen genético. Y la mayor parte de este 80% de enfermedades de origen genético son de tipo monogénico. Un 20% de estas enfermedades raras son cánceres raros. Por ejemplo, todos los cánceres infantiles sin excepción son enfermedades raras por su baja prevalencia, afortunadamente. Pero también hay muchos tipos de alergias, de enfermedades infecciosas, intoxicaciones, muchos tipos de enfermedades autoinmunes son enfermedades raras. Y también hay un grupo de causas desconocidas donde el agente o la causa, la etiología de la enfermedad permanece todavía desconocida. La mayor parte de ellas, no todas, son enfermedades crónicas graves que se manifiestan en muchos de los casos, como ya hemos comentado, en el nacimiento o durante la infancia o en la primera parte de la vida adulta. Como ahora veremos, la mayor parte de ellas no tiene un tratamiento efectivo y en una gran cantidad no existen ni siquiera nociones básicas sobre su tratamiento. De hecho, no existen guías clínicas para muchas de las patologías. Y en un porcentaje importante de ellas hay riesgo importante de fallecimiento. Por tanto, tenemos un grupo de enfermedades que en su mayor parte son crónicas y degenerativas. El 65% de ellas, invalidantes. Con comienzos precoces, dos de cada tres aparecen antes de los dos años, muchas de ellas con dolores crónicos y muchas de ellas con déficits motores, sensoriales o intelectuales, lo cual supone una discapacidad muy importante en su autonomía con una dependencia y un coste sociosanitario muy alto. En casi la mitad de los casos, el pronóstico de vida está en juego. Como hemos dicho, el 35% de las muertes antes de un año, el 10% de las muertes entre el 1 y 5 años y el 12% de las muertes entre los 5 a los 15 años. Los pacientes con enfermedades raras presentan en un porcentaje elevadísimo discapacidades físicas o discapacidades emocionales o sociales o sensoriales o combinaciones de ellas. Por tanto, son un grupo de pacientes con unas necesidades muy importantes, con un coste para las familias, con un coste para el medio social, para su entorno sociosanitario muy altas. Bien, una vez vistas las características más importantes de estas patologías, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de las enfermedades raras. Como acabamos de decir, el 80% de ellas son enfermedades genéticas. Muchas de ellas, como hemos dicho también, monogénicas. Y esto es una diferencia muy importante con la mayor parte de las enfermedades de alta prevalencia, dado que en su gran mayoría las enfermedades comunes son enfermedades de tipo poligénico o con influencias genéticas muy variadas. Por eso, desde el punto de vista genético, en principio, las enfermedades comunes son más difíciles de estudiar que las enfermedades raras. El problema de las raras es que, como muchas veces estamos usando una aguja en un pajar, pues la capacidad de diagnóstico o el tiempo en el diagnóstico se alarga mucho. Bien, no hace mucho les dio una clase preciosa el profesor Luis Franco, miembro de la Real Academia de Medicina, y les habló sobre aspectos genéticos de las enfermedades. No voy a entrar, por tanto, en ese tema que ya fue tratado por el profesor Franco, simplemente recordarles algunas cosas, que muchas de estas enfermedades raras se deben a mutaciones o otros cambios en el ADN. Estas mutaciones pueden ser mutaciones de genes concretos, pueden ser mutaciones incluso de cromosomas enteros o incluso mutaciones genómicas, de todo el genoma. Estos cambios en la estructura de los cromosomas o de los genes que los conforman, pues pueden dar lugar a alteraciones muy graves, que pueden ser desde traslocaciones, como la que hemos visto, que pueden ser de distintos tipos, pues aquí, por ejemplo, les presento un tipo de traslocación balanceada, equilibrada o pueden ser mutaciones de distinto tipo o pueden ser de lesiones en la estructura. En cualquier caso, cualquiera de estas alteraciones genómicas supone el estudio genético. Y uno de los problemas de base que tenemos a la hora de realizar estudios genéticos en nuestro país es que en España no tiene una especialidad clínica de medicina genética. A estas alturas de la película, en España, frente a lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, no existe, no está reconocido, no existe un programa de médicos internos residentes para medicina genética. Esto genera un problema muy grave a la hora del diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades y obliga muchas veces a los hospitales a externalizar el diagnóstico genético porque no existen unidades de genética médica bien implementadas en muchos de los hospitales. En cualquier caso, y dado toda la información que ya les acabo de relatar, la importancia de la alta incidencia en las edades pediátricas, el profesional de la atención primaria y el pediatra es fundamental tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de estos pacientes. Es un seguimiento muy complicado. Es complicado el diagnóstico, es complicado el seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Es evidente que el papel de la atención primaria es clave en todo el proceso de atención a las personas con patologías de baja prevalencia. Pero el problema es que no podemos convertir a la atención primaria como el hombre orquista. Es decir, la cantidad de funciones que les están pidiendo a los profesionales de la atención primaria pues excede con mucho a las plantillas que tenemos ahora asignadas en nuestras áreas de salud correspondientes. Recientemente, en mayo del 2021, se creó por la Consejería de Sanidad un comité de coordinación asistencial para la gestión de la atención sanitaria a personas con enfermedades raras. Este programa se está implementando. En algunas áreas de salud ya se ha podido desarrollar, pero todavía queda mucho, como muchos a lo mejor de ustedes ya conocen, mucho por desarrollar en esta materia y no les digo nada si le preguntamos a los pacientes. Está claro, y esta comunidad fue en su día pionera en el screening neonatal, la famosa prueba del talón, donde se desarrollaba para los diagnósticos de aquellas metabolopatías que se estudiaba. En realidad, los estudios genéticos se han desarrollado extraordinariamente gracias a las nuevas tecnologías disponibles, ahora hablaremos un poquito de ellas, desde genes candidatos hasta estudios de genoma completo y, por supuesto, las unidades del Consejo Genético que están jugando un papel clave en todo el diagnóstico de estas patologías. Yo les recomiendo, cuando tengan un paciente en el que sospechen una enfermedad rara, que consulten la base de datos de Orfanet, donde hay una clasificación de estas enfermedades, es lo que se llama el número orfa de la enfermedad, donde te da una gran cantidad de información sobre centros de referencia, estudios clínicos que se están realizando en el momento, nuevos tratamientos, grupos de investigación que trabajan en el tema, etcétera, etcétera. Estos errores innatos del metabolismo que estudiábamos en la carrera y que daban lugar a una cantidad de patologías, la mayor parte de ellas patologías raras, pues, en la actualidad, y que se estudiaban, no se podían estudiar más que con la prueba del talón, y solo se diagnosticaban un número, y siguen diagnosticándose un número muy limitado de patologías, en la actualidad, con las nuevas tecnologías, se pueden hacer estudios mucho más sofisticados de ellas. Yo les quiero presentar aquí, como les ha comentado la profesora Ballester, yo pertenezco al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, Ciberer, y dentro del Ciberer tenemos un programa específico para el diagnóstico de enfermedades raras, aquellas enfermedades raras que no tienen diagnóstico, es decir, si ustedes tienen un paciente que sospechan que tiene una enfermedad rara, que le han hecho ya un panel de genes, porque es el que el gerente de su hospital les deja hacer, porque no tiene dinero para hacerle más, ni se puede implementar, ni se puede mandar, meter al paciente en este programa, se llama programa ENOD, Enfermedades Raras No Diagnosticadas. Este es un programa que está diseñado específicamente para cuando existe una imposibilidad para definir la causa precisa de la enfermedad, a pesar de haber aplicado los protocolos y pruebas disponibles en la clínica asistencial del hospital donde ustedes trabajen o del área de salud donde ustedes trabajan. Las tecnologías en la clínica asistencial muchas veces no están disponibles, hay dificultad para interpretar el resultado de las técnicas de secuenciación masiva donde te dan un informe que a veces no se entiende o no se dispone del conocimiento clínico o hay patologías solapantes, esto es muy común en las enfermedades raras, o sencillamente es que posiblemente sea una patología en las que haya un nuevo gen que no se ha descrito hasta ahora su capacidad de afectación etiológica de una patología. ENOD, por tanto, nace como un modelo de gestión conjunta, es decir, es una plataforma con un software donde se puede entrar en él para hacer posible que casos que no tienen diagnóstico más allá de la clínica asistencial habitual pueda avanzarse en su conocimiento y puedan darse resultados. De esta forma, cualquier médico español puede tener acceso a las últimas tecnologías diagnósticas con un apoyo científico por parte de los especialistas de esa patología donde lo pueden poner al día sobre la fisiopatología de las enfermedades y contactar con una estructura de personal cualificado y un equipo multidisciplinar para poder realizar un estudio que, por supuesto, no comporta ningún gasto para el paciente ni ni siquiera para el área de salud ni para la gerencia de los hospitales. Bueno, esto les presento brevemente el CIBER somos 60 grupos de investigación, 22 grupos clínicos asociados. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos ocho grupos entre los radicados en Valencia y aquí en Alicante también y están consorciados con muchas instituciones. Bueno, pues la idea es cuando hemos agotado el proceso asistencial pues apoyar esa investigación y está abierto a cualquier enfermedad de causa rara, de causa genética y se ofrece la orientación diagnóstica y el consejo experto la reinterpretación de datos genómicos que ya se le han hecho, es decir, si el médico aporta o el hospital aporta datos genéticos pues se puede volver a repasarlos. Entonces, ya se han hecho hasta el momento, lleva un par de años vigente, ya se han hecho más de 600 solicitudes de 14 comunidades autónomas y ya hay 56 hospitales o asociaciones de pacientes porque pueden venir también a través de asociaciones de pacientes y ya se han resuelto un 22% de esos 600 casos que estaban sin filiar, sin saber qué gen era el causante de la patología sin haber podido describir el tipo de patología y en algunas cosas guían esto describiendo nuevas entidades patológicas, nuevas entidades nosológicas. La base de esto es que el análisis de los genomas mediante técnicas de secuenciación, lo que se llama WWGS, Whole Genome Sequencing, o técnicas de genoma completo, del exoma completo, pues da una gran potencia en la capacidad diagnóstica. Bien, y otro gran caballo de batalla aparte del diagnóstico de las enfermedades raras es la parte del tratamiento de las patologías raras. ¿Cómo podemos abordar su patología? La realidad es que el número de fármacos que hay para tratar las enfermedades raras es muy escaso. Más del 90% de las enfermedades raras no tiene tratamiento etiológico. Los tratamientos que hay en la mayor parte de los clases son tratamientos paliativos. Muchas veces porque no se conoce el gen o porque la fisiopatología de la enfermedad es parcialmente desconocida o porque directamente no se ha desarrollado un tratamiento específico dado el número limitado de pacientes. Y esto nos lleva directamente a otro de los conceptos básicos cuando se habla de enfermedades raras que es el concepto de medicamento huérfano. Un medicamento huérfano es aquel en el que la industria farmacéutica en condiciones de mercado normal no tiene interés porque va dirigido a un número o un mercado muy reducido a un número muy pequeño de pacientes. En este sentido existe una designación por parte de la Unión Europea en Estados Unidos o en Japón también tienen designaciones similares en los que se cubre esta designación de fármaco huérfano y ¿qué supone el que un medicamento sea catalogado como huérfano? Bueno, pues supone una serie de incentivos a la industria farmacéutica exclusividad comercial de 10 o más años estimular la investigación y subvencionar la investigación y comercialización de los productos facilitar el acceso a los medicamentos huérfanos a los pacientes establecer programas específicos de uso compasivo y también mejorar la información sobre los medicamentos huérfanos obviamente muchas veces y el problema que se está viendo ahora en algunas patologías específicas y si hablan ustedes con cualquier asociación de pacientes de enfermedades raras verán que todavía se está tardando en nuestro país demasiado tiempo desde que la Agencia Europea del Medicamento acepta un fármaco como un medicamento huérfano hasta que esto se traslada a España y sobre todo se incluye dentro del régimen de la seguridad social pero en cualquier caso el esfuerzo de las compañías farmacéuticas gracias a el apoyo de estas designaciones de medicamentos huérfanos no ha hecho más que crecer en los últimos años aquí les traigo una gráfica ya antigua entre 1984 de 2013 en color rojo tienen las designaciones de medicamentos huérfanos y en azules las que se han aprobado es decir las que tenían una utilidad potencial como ven el porcentaje es muy bajo pero sin embargo en estos últimos años desde el 2010 al 2021 los fármacos en desarrollo para enfermedades raras comparados con otros fármacos han supuesto unos porcentajes muy elevados como ven más del 50% en algunos casos de todos tienen en azul lo que es un fármaco no huérfano y en verde aquellos que son huérfanos como ven la proporción es prácticamente del 50% incluso superior en algunos casos es decir el esfuerzo que se está haciendo en la aprobación de fármacos huérfanos para el tratamiento de este tipo de patologías en los últimos años se está incrementando de forma constante y bastante consistente otro campo importante que ahora se está haciendo cada vez más incidencia es el del reposicionamiento de fármacos en las enfermedades raras cada vez se está observando en patologías pues como pueden traigo aquí el síndrome del X frágil el síndrome de Down el síndrome de Marfan nuevos tratamientos ya conocidos fármacos ya conocidos a los cuales se les da una nueva asignación terapéutica gracias a los esfuerzos de grupos de investigación que han observado que dada las características de la fisiopatología del proceso podrían ser de utilidad en cualquier caso es evidente que las enfermedades raras nos enseñan cómo hemos de tratar las enfermedades comunes por ejemplo hay un ejemplo característico que es el estudio sobre la hipercolesterolemia familiar que es una enfermedad rara en muchos algunos de los tipos de hipercolesterolemia familiar permitieron descubrir que las estatinas inhibían enzimas claves para la síntesis del colesterol en la actualidad el tratamiento con estatinas que está usado por millones de personas para tratar la hipercolesterolemia se basó en estudios centrados en una enfermedad rara y utilizando a estas familias de pacientes como los el banco de pruebas para poder desarrollar este tipo de enfermedades por eso yo les hago un llamamiento es decir hay que seamos egoístas seamos egoístas porque si conocemos mejor las enfermedades raras podremos tratar también mejor las enfermedades comunes no vamos a a a a estudiar las enfermedades raras por el mero hecho de estudiar esas patologías en sí lo cual ya éticamente es perfectamente defendible sino que es que además podemos beneficiar a los enfermos de patologías de alta prevalencia porque las enfermedades raras son modelos para estudiar enfermedades comunes cuando nosotros en el laboratorio se desarrolla un animal transgénico un animal donde después de mucho esfuerzo se le consigue silenciar un gen o alterar un gen es a fin de cuentas lo que le está pasando a estos enfermos de forma natural y como ya ha dicho la profesora Ballester en su presentación pues durante bastante tiempo nos hemos implicado mucho en la importancia que tiene la formación médica para un correcto diagnóstico de estas patologías si lo vemos desde el punto de vista de los pacientes tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un número limitado de pacientes evidentemente pero que pueden estar dispersos geográficamente muchas veces me han contado historias de que si yo creía que era la única persona en el mundo que tenía esta patología luego contacté con una persona que vivía en Estados Unidos en Italia en Galicia para ellos eso es extraordinariamente importante por supuesto pacientes sin diagnóstico sin gen candidato yo he estado más de una vez dando charlas y conferencias y se te levanta una persona y te dice mire yo tengo una hija que tiene 18 años y todavía no me han dado un diagnóstico no saben qué enfermedad tiene eso sigue ocurriendo ahora en el año 2023 en nuestro país por supuesto una escasez de conocimientos y especialización al respecto esta es una de las claves de los problemas con los cuales tienen que cargar a diario los pacientes y las familias con enfermedades erradas falta de acceso al diagnóstico correcto falta de información diagnósticos tardíos falta de conocimiento científico problemas de integración social escolar y laboral recordemos que hay muchos de estos pacientes que son niños falta de una apropiada calidad del cuidado de la salud porque como ya hemos dicho ni siquiera tienen muchas veces una guía clínica y por supuesto el alto coste de los pocos medicamentos existentes y del cuidado de esos equipos de esos fisioterapeutas de esos logopedas de esos psicólogos que necesitan también y además hay una serie de problemas institucionales todavía esto se está mejorando a ojos vista pero todavía faltan políticas sanitarias dotadas económicamente para las enfermedades raras dificultades en la asistencia sanitaria diagnósticos tratamientos inadecuados y por supuesto por parte de los pacientes una evidente pérdida de confianza en el sistema sanitario y el hecho de que la investigación es escasa y dispersa y por supuesto poco financiada desde luego en nuestro país pero en muchos países y por qué todas estas cosas por qué estamos hablando de esta situación comparándola porque recordemos que la diabetes se describió por primera vez por los clásicos griegos sin embargo las patologías raras salvo algunos casos el concepto de enfermedad rara no se empezó a desarrollar hasta 1990 y hasta los años 2000 no hubo unas directrices por parte de la Unión Europea sobre cómo se tenían que abordar y se deberían de establecer estructuras infraestructuras acciones programas para el desarrollo de políticas sanitarias para este grupo poblacional es decir tenemos una historia muy reciente en el campo de las enfermedades raras y todo esto viene acompañado con el problema clínico el problema en el que nos enfrentamos el problema en el que ustedes como profesionales de la sanidad se enfrentan todos los días en su consulta el paciente de enfermedad es un paciente complicado porque sus síntomas varían dentro de una misma enfermedad yo he visto casos de pacientes que del padre al hijo tenían un perfil un fenotipo clínico distinto cuando la mutación era del mismo geno por tanto tiene que haber una serie de procesos asociados epigenéticos como les explicó el profesor Franco y como ahora comentaremos también que dan lugar a que existan una gran cantidad de subtipos dentro de una misma enfermedad a lo mejor de una enfermedad hay 15 casos descritos en España y de esos 15 casos hay 4 subtipos y además muchas veces tienen sintomatologías y signos banales que se pueden confundir con patologías de alta prevalencia por eso es fácil diagnosticar erróneamente una enfermedad rara a menudo se confunden con enfermedades comunes o con otra enfermedad rara y esto viene de un principio básico que todos hemos conocido cuando estudiábamos la carrera de medicina no se diagnostica lo que no se ha estudiado la formación médica y se lo dice un profesional de la formación médica con más de 30 años en sus espaldas la formación médica en las facultades se centra en la medicina generalista no podemos formar médicos especialistas en las 8000 enfermedades raras eso es obvio recuerdan esto cuando nos lo decían en clase si escuchas a tu espalda ruidos de cascos piensa en caballos no en cebras piensa en la patología más frecuente en la habitual pues estos pacientes son las cebras este es el problema son pacientes en los cuales cuesta mucho alcanzar un diagnóstico porque se encuentran camuflados entre la miles de pacientes con patologías habituales por eso desde la universidad de valencia la facultad de medicina desarrollamos una a petición de la federación española de enfermedades raras la visita que tuvimos la facultad la colaboración iniciamos una colaboración entre FEDER la federación española de enfermedades raras y la universidad de valencia y a partir de ahí establecimos un programa de colaboración con un convenio en el que pusimos en marcha una asignatura optativa fuimos la primera facultad de medicina de España una asignatura optativa en el grado de medicina sobre enfermedades raras firmamos un convenio marco con FEDER colaborando en la divulgación de las enfermedades raras en la sociedad y firmando convenios multilaterales para la creación de la alianza para el estudio de las enfermedades raras y ya les ha comentado también la profesora Ballester por eso fuimos premiados en el año 2015 por FEDER por el trabajo que había desarrollado la universidad de valencia en este aspecto el contenido del convenio pues es eso establecer programas de prácticas externas para graduados de la universidad de valencia en asociaciones de pacientes de FEDER establecer prácticas arregladas utilizar las instalaciones de la facultad de medicina para reuniones de FEDER los alumnos se anualmente organizan sesiones sobre enfermedades raras en la feria de salud o en las semanas culturales y tenemos distintas asignaturas tenemos aparte de la asignatura optativa del grado de medicina tenemos una asignatura de fisiopatología de las enfermedades raras en el máster oficial de investigación biomédica de la facultad de medicina en la asignatura de también hay otra en el máster oficial de fisiología y también tenemos un máster propio online de sobre enfermedades raras en la universidad de valencia donde ya vamos por la décima edición y también como se ha comentado antes creamos la alianza en investigación traslacional en enfermedades raras de la comunidad valenciana en el convenio marco aquí están simbolizados esta alianza en el acrónimo AITER es donde se encuentran pues por supuesto están paradas y presididas por el conseller de sanidad de la generalidad valenciana y participan con los institutos de investigación incliva y la fe las fundaciones de la diputación de castellón y los hospitales perdón y las universidades CEU San Pablo Universidad de Valencia la universidad ya muy primer de castellón y la politécnica y destiento a centros de investigación como el príncipe Felipe etcétera etcétera por supuesto también el Ciberer que es el centro de investigación biomédica en red que les he comentado y la federación de pacientes de enfermedades raras nos falta y ahora desde aquí quiero hacer un llamamiento para que el instituto de investigación sanitaria de Alicante y Sabial la universidad de Alicante y la universidad Miguel Hernández pues esperamos próximamente que puedan entrar también estaríamos encantados de que entrarán también a formar parte de nuestra alianza donde desarrollamos programas de investigación de distinto tipo docencias de posgrado cursos de formación cursos de especialización y captamos recursos públicos y privados proyectos de investigación hacemos concienciación ciudadana y por supuesto apoyamos y asesoramos a las asociaciones de pacientes también y por último saltar que aquí en la comunidad valenciana se encuentra englobada dentro de la red valenciana de biobancos seguro que los hospitales donde ustedes trabajan tienen un biobanco que pertenece a esta red pues también existe un biobanco el biobanco de enfermedades raras de toda España se encuentra localizado también en la comunidad valenciana y por último y para terminar me gustaría comentarles algunos ejemplos de éxito sobre recientes terapias ya saben ustedes que la edición del ADN o la terapia celular y la medicina personalizada el desarrollo de nuevos biomarcadores pues son fundamentales para el desarrollo de nuevas terapias a mí me gustaría indicarles brevemente uno nuevo una nueva arma en el arsenal terapéutico de la de base epigenética que son los denominados antagomirnas para esto he preparado una pequeña presentación sobre lo que son los RNAs los microRNAs los microRNAs son unas estructuras que como ahora veremos se encuentran dentro del núcleo de las células ya saben que el núcleo de las células es una estructura donde se encuentra el genoma de y este genoma es común para todas las células es decir dentro de nuestro en el núcleo de todas las células se encuentra el genoma las instrucciones de las proteínas donde se forman las proteínas y estos DNA es idéntico da igual que sea un fibroblasto un hepatocito o un leucocito ¿cómo es posible que teniendo el mismo genoma se generen tres células distintas distintos tipos celulares y esta la base de esto es el silenciamiento de los genes es decir que dependiendo de la parte del genoma que se exprese y el otro se calle yo voy a tener un hepatocito o voy a tener un fibroblasto y esto en parte no solo pero en parte se debe a los denominados microRNAs estos microRNAs consisten en secuencias dobles de ARN que se encuentra localizado se produce en el núcleo de las células y cuando se produce una alteración se ha observado que se producen enfermedades tan graves como pueden ser el cáncer o las cardiomiomatías por lo tanto vamos a meternos al núcleo nos introducimos a través del poro nuclear y vamos a ver cómo se forma y cómo funcionan estos microRNAs los microRNAs se producen a partir de los genes a partir de la cromatina del ADN y a través de la RNA polimerasa 2 se van sintetizando que es esa proteína que ha salido se forma el ARN que se dobla formando una doble cadena es lo que se llama el microRNA primario este microRNA primario va a sufrir un proceso de digestión mediante una serie de proteínas que esta proteína drosha corta el micro ARN generando un microRNA más corto denominado microRNA precursor este microRNA precursor que se encuentra en el núcleo de las células es expulsado fuera de las células es exportado de las células mediante una proteína denominada así exportina que lo saca fuera y una vez ha pasado al citoplasma entra se une a otras proteínas que se llama Dyser que la corta vuelve otra vez a cortarlo pierde un fragmento y ahora se forma un complejo multiproteico con una serie de proteínas que se llaman argonautas argonautas porque lo van moviendo lo desenrosca lo abre pierde una de las hebras de la cadena y una vez aquí se forma un complejo multiproteico denominado complejo RISC donde se a partir de aquí el ARN el microRNA que ya está maduro podrá unirse al ARN mensajero entonces se une a través de una secuencia complementaria y a partir de ahí ejerce su función este microRNA puede ejercer la función de silenciamiento celular que comentamos y esto lo ejerce de dos formas o bien produciendo la rotura o bien produciendo la imposibilidad de que los ribosomas puedan entrar y puedan por tanto inhibiendo la traducción de la secuencia de una de esas dos formas mediante la rotura o evitando el proceso de traslación va a producir el silenciamiento bueno se han descrito ya algunas patologías asociadas y alteraciones pero está claro que si nosotros pudiéramos desarrollar microRNAs o antimicroRNAs podríamos generar un grupo de fármacos de gran potencia de hecho ya se están utilizando en algunos tipos de procesos neoplasicos otro ejemplo entre algunos de los ejemplos que les traigo aquí es el caso de la lección de mieloide crónica supongo que la conocerán una anomalía de cromosoma 22 que se fusiona con el 9 hace años la expectativa de vida no era mayor del 30% a los 5 años y en la actualidad pues la expectativa de vida a los 5 años ronda en 90% gracias a terapias específicas y al descubrimiento de los procesos fisiopatológicos utilizados otro caso muy interesante es el caso de la atrofia muscular espinal donde se demuestra que el diagnóstico precoz es esencial en España se diagnostican anualmente unos 36 casos hay distintas fenotipos distintas formas de la atrofia muscular espinal unas más graves otras menos graves pero ya saben ustedes que es una enfermedad pues muy invalidante y con un problema asfíctico terrible los pacientes tienen una calidad de vida con el paso del tiempo terrible muy penosa hasta el fallecimiento pues bien ahora ya tenemos ya se han aprobado tres medicamentos el último de ellos el RISDIPLAN el EBRISDIL que ya ha conseguido mejorar en un 90% el que los bebés puedan sobrevivirse en ventilación mecánica permanente y un porcentaje importante de ellos ya pueden sentarse sin necesidad de apoyo todavía los ensayos clínicos están en plena fase de desarrollo y se están encontrando unos hallazgos muy prometedores y por último una terapia plenamente desarrollada en España para el tratamiento de la anemia de Fanconi desarrollada por el doctor Juan Beren que es parte también del Ciber de Enfermedades Raras en el 2016 se le autorizó con la Agencia Europea del Medicamento el inicio de este tipo de tratamiento basado en terapia génica es decir aquí lo que se hace es que al paciente se le extrae ya saben el único tratamiento es el trasplante de médula ósea para la anemia de Fanconi pero hay muchos pacientes que por distintas razones no se les puede hacer ese trasplante y entonces lo que ha conseguido desarrollar el doctor el grupo del doctor Beren es que al paciente se le extrae la médula ósea esa médula ósea se purifica se repara se repara el ADN dañado y mediante un vector terapéutico se corrigen estas células que se hacen crecer y se vuelven a introducir a inocular otra vez en la médula ósea del niño y de hecho ya ha sido publicado en 2019 con los primeros pacientes que han podido ser curados con esta terapia alternativa en pacientes que no tenían médula compatible y por último ya para terminar en 1657 1657 el gran fisiólogo William Harvey hacía esta afirmación no existe mejor manera de que avance el ejercicio correcto de la medicina que prestar nuestra mente para descubrir las leyes habituales de la naturaleza investigando con cuidado los casos con las formas más raras de enfermedad el conocimiento de estos principios básicos de los procesos patológicos que a veces se descubren en organismos muy alejados no nos ríamos cuando leamos en una publicación que se ha descrito en la drosófila melanogáster en una mosca o en el C. elegans en un gusano tal gen porque muchas veces el descubrimiento de esos genes es el punto de partida para estudiar para describir y para entender la fisiopatología de estas enfermedades raras como lo ha sido en muchos casos ahora más que nunca la afirmación de Moodrop no hay que curar la enfermedad sino al enfermo es más cierta que nunca y que eso de que decimos que no hay enfermedades sino personas enfermas es absolutamente cierto en el caso de estas patologías debemos además explicar a los pacientes la razón de las pruebas que les hacemos y que estas comportan inconvenientes y muchas veces riesgos pero indefectiblemente ventajas eso también es transparencia ahora que tenemos una consellería de transparencia pues eso también es transparencia y no olvidemos que el paciente y la familia se siente solo en todo este calvario solo ante la enfermedad el dolor el sufrimiento y su incertidumbre solo en las pruebas diagnósticas solo cuando se le diagnostica solo ante un tratamiento si es que lo hay por eso el acompañamiento si siempre es importante en este grupo de patologías lo es especialmente miren normalmente nuestros pacientes vienen a nuestras consultas para que los curemos pero incluso en esto el paciente de las enfermedades raras es único porque el paciente de una enfermedad rara cuando va al médico no busca que lo cure porque sabe que no tiene cura busca respuestas qué enfermedad tengo cuánto voy a vivir transmitiré la enfermedad a mis hijos nosotros junto a ellos debemos poder responder a todas estas preguntas decía cornell que la manera de dar vale más que lo que se da así que por tanto demos todo lo que sepamos pero démoslo bien muchas gracias vamos a darle paso primero pues a las preguntas creo que entre las personas ahora mismo 18 personas conectadas online y bueno la la doctora le da la enhorabuena y la gracia en nombre de de todas las familias que tienen pacientes con esta enfermedad y en nombre de la real academia muchas gracias a la señora presidenta de la real academia y bueno pues no hay más son todos intervenciones de ella dando las gracias no hay ninguna otra pregunta y entre los presentes tienen alguna pregunta el doctor feliz se oye se oye se oye ahora le pone ahora le da feliz feliz tienes ahí un micrófono oye un compañero sí sí perfectamente en primer en primer lugar felicito porque ha hecho una exposición completa humana científica diversa enhorabuena de verdad me ha gustado mucho tres puntos uno buscar fuera de las personas cosas que puedan repartir a las personas me ha atraído a la mente el ejemplo de las salinas de guardamar los fragmentos de material genético que dieron después con los años y perseverancia pie a la tecnología Cris motivo de premio Nobel hace un par de años por tanto si hay que buscar más allá de las personas lo que pueda revertir después casualmente esta mañana con presencia de la doctora Charo Sánchez a quien usted probablemente conoce de aquí de Alicante sí por supuesto en el hospital de Alicante ha tenido lugar una sesión clínica fenomenal porque ha reproducido los pasos que usted ha mencionado para detectar algunos genes implicados en alguna enfermedad rara concretamente y partiendo de partiendo de como de una ¿qué enfermedad era la que bueno una enfermedad a partir de ahí han dado con un gen que tenía que ver con un paraganglioma que nada tenía que ver con la enfermedad original y han pudo hacer consejo genético a la familia siguiendo todos los pasos de secuenciación del exoma y buscando las bases de datos es decir realmente no es tan imaginario no es tan irreal no es tan fuera del alcance de las posibilidades reales de poder llegar a estas cosas y en tercer lugar claro enfermedad genética enfermedad de niños enfermedad monogénica enfermedad muy descapacitante es casi sinónimo pero no todo porque algunos cánceres en el adulto también son muy raros y cumplen con los requisitos de prevalencia que no tienen que de enfermedad rara concretamente un ejemplo recientemente un tipo de tumores biliares que han sido motivo de una búsqueda en Europa y durante 10 años un conjunto de hospitales han recogido una pequeña cantidad esta enfermedad como usted decía geográficamente en otras partes no tiene por qué ser tan rara es más frecuente en Japón pero resulta que en Japón es igualmente rara aunque más frecuente que aquí puede que sea 10 veces más frecuente pero sigue cumpliendo requisitos de enfermedad rara cuando vas a buscar a Orfanet o a la base de datos complementaria de Estados Unidos dependiente del National Cancer Institute o quien sea resulta que allí no consta como enfermedad rara es decir probablemente es que no constan todas en el registro en cambio sí que constan otras parecidas que incluso son más frecuentes que esta por lo tanto el déficit de las 6 o 8 mil de enfermedad rara en estos registros hay que tenerlo en cuenta también no están allí pero no quiere decir que no sean raras y para terminar esa misma enfermedad rara aún siendo más frecuente en Japón un tumor biliar resulta y esa es una pregunta específica que Japón tiene unas normativas de enfermedad rara y medicamentos huérfanos que son antiguas que la renovan pero verdad que fundamentalmente se centran en enfermedades neurodegenerativas no es en Japón cuando hablan de enfermedades raras primordialmente estos eran los comentarios y muchísimas gracias por la presentación gracias por la pregunta y por los comentarios que han sido muy pertinentes bueno lo que lo que ha comentado por supuesto o sea los modelos básicos son fundamentales para el estudio el ejemplo que tenemos es muy importante en el caso de las técnicas de edición génica que se realizaron en Alicante por un profesor de la Universidad de Alicante y donde en fin donde ha sido famoso a nivel internacional gracias a estos estudios pues eso es una cosa que hay que remarcar por otro lado y hay muchos más ejemplos por otro lado lo que ha comentado lo que ha comentado la doctora la doctora Sánchez de Charo Sánchez la doctora Sánchez Sánchez organiza el mes de marzo concretamente bajo el patrocinio de la Consejería de Sanidad se organiza en Alicante auspiciado en las instalaciones de Isabial el día de las enfermedades raras de la comunidad valenciana lo vamos a organizar en Alicante se hace el día 2 de marzo si no recuerdo mal y va a ser en Alicante una sesión vamos a estar toda la mañana allí el día 2 de marzo en el hospital general de de Alicante y lo que usted comentaba pues en el caso de las el problema es que partiendo de que no sabemos si tenemos 6.000 8.000 enfermedades raras lo cual te da una idea ya del problema o sea es que no están ni bien clasificadas no hay ni una clasificación internacionalmente aceptada la más aproximada es esta que he comentado yo la de Orfanet le da un número el número Orfa pero el número Orfa no se llega a las 8.000 y como usted muy bien ha dicho lo que está en unos repositorios de enfermedades raras en otros no está y de hecho a veces son subtipos como he comentado porque a veces dentro de una misma enfermedad si la mutación dentro de un mismo gen está en una posición o la mutación está en otra posición el fenotipo es distinto es decir hay un lío tremendo dicho 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 a lo bruto hay un lío tremendo y incluso lo que comenta en en Japón las neurológicas por problemas históricos en Japón han sido las que mejor se han estudiado las que más se han desarrollado etcétera etcétera porque en Japón dada que es uno de los países con mayor envejecimiento las enfermedades neurodegenerativas son especialmente importantes y hay un grupo muy abundante y hay una gran cantidad de recursos metidos en el tema pero 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 el problema es que no nos ponemos de acuerdo y el problema es que muchas veces y esto yo pongo siempre el mismo cuando vamos a publicar un artículo una vez de una enfermedad rara donde lo hacíamos con unas líneas celulares con tres líneas celulares sacadas de un repositorio internacional nos equivocamos al transferir uno de los números y cuando mandamos al revisor el revisor nos dijo no el número está mal o sea se sabía el número ¿por qué? porque era su línea celular porque en todo el mundo había tres grupos de investigación que trabajaban en esa enfermedad son grupos muy pequeñitos somos muy pocas personas trabajando a veces en una enfermedad nos conocemos entre todos y esto es bueno y malo al mismo tiempo y el 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 la en ese del conocimiento va muy despacio cuando estamos comparando esto con patologías de alta prevalencia como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de pulmón o la diabetes donde la cantidad de dinero o la cantidad de pacientes no tienes más que verlo con los índices de impacto de las revistas ¿qué índices de impacto tiene una revista de oncología? comparando con una de dermatología o comparando con una de enfermera de raras ridículos pueden ser de órdenes de magnitud ¿por qué? porque el número de citas el volumen de trabajo la gente trabajando es tan grande el problema el problema es que es lógico que la sociedad quiera curar la diabetes es lógico que quiera curar el cáncer de mama por supuesto claro que sí ¿cómo no voy a estar yo de acuerdo con eso? el problema es que este grupo de patologías tan olvidadas pues son patologías que en conjunto generan una gran cantidad de ruido en el sistema sanitario una gran cantidad de problemas si tenemos un sistema sanitario ustedes lo saben mucho mejor que yo más diseñado todavía para el paciente agudo que para el paciente crónico y estos son todos la mayor parte de pacientes crónicos pacientes crónicos con muchos problemas con un gasto sanitario brutal y es necesario implementar estrategias a nivel nacional que que den respuesta a estos pacientes porque hay que oír hablar a los pacientes este es un foro donde somos médicos pero hay que oír hablar a los pacientes están muy cabreados y con mucha razón ¿por qué no? porque yo tengo un hijo mire que tiene 10 años y no saben seguimos sin saber lo que tiene eso es muy duro es muy duro y sigue existiendo el programa de NOD es un gran programa el programa de NOD nos permite a cualquier médico de un centro de salud de donde sea contactar y enviar muestras del paciente de gratis de gratis lo paga el ciber y los programas internacionales entonces tenemos abierta una puerta y luego tenemos el otro gran problema que es que cuando te llega a la familia que sabe más de la enfermedad que tú porque es que es que se la sabe es que lo ha leído todo lo bueno y lo malo y es muy duro también y es muy duro también y a los pacientes eso les genera una inseguridad brutal cuando llegan y se dan cuenta que el médico no lo sabe les genera una inseguridad brutal entonces todas estas cosas tenemos que dar la respuesta a nivel académico a nivel asistencial a nivel organizativo a todos los niveles Muchas gracias doctor Payado yo quería hacer un par de reflexiones y en parte durante su su conferencia pues ya ya lo he dicho una es la gran importancia de las asociaciones de pacientes digamos en general las asociaciones de pacientes para cualquier patología pero especialmente para las enfermedades raras y además curiosamente o ha dado la coincidencia que ayer se celebró el segundo encuentro de la federación de asociaciones de enfermedades raras aquí en Petrer donde asistió la reina Leticia entre otras cosas entonces yo creo que la CEDER concretamente pues ha sido un catalizador para que en distintos hospitales por ejemplo el hospital general universitario de Alicante pues se creen unidades multidisciplinarias de enfermedades raras o de enfermedades minoritarias en este caso bueno pues está liderada por la doctora Rosario Sánchez que es compañera y amiga desde hace muchos años y que bueno pues yo creo que esto bueno pues ha sido un avance importante lento porque realmente estas unidades muchas veces se basan en la vocación en el tesón en el esfuerzo en el trabajo de una única persona porque realmente la consellería o la administración nos pone medios nos pone medios pero de cualquier manera de la nada se pueden hacer muchas cosas y en este caso pues también yo como médico internista aunque llevo muchos años dedicándome a las enfermedades infecciosas bueno pues esto nos ha dado una oportunidad también a los médicos internistas pues por nuestra visión integradora holística de los pacientes en ser coordinadores y líderes de estas unidades multidisciplinarias ¿no? porque es que como ha comentado tanto los pacientes como los familiares muchísimas veces van perdidos están tratados por distintos especialistas a la vez y cada uno sin tener ni idea y siempre pues es fundamental en esto lo reivindico la función de la medicina interna ¿no? esas eran las reflexiones Sí, por supuesto hay una figura que se quiere crear ahora para del coordinador es decir una persona que cuando tengas que citar al paciente como los pacientes estos pues tienen unas patologías muy variadas y tienen que ver tienen que ser seguidos por varios especialistas coordinarles las visitas para que cuando tienen que desplazarse pues se le puedan hacer todas las pruebas y se le pueda ver por todas las especialidades y hacer las interconsultas de una forma coordinada etcétera etcétera esas figuras que ya se han creado en algunas comunidades autónomas pues se tienen que desarrollar aquí yo muchas veces también le pido a la administración si ya sé que no me vas a dar dinero pero por lo menos no incordias ¿no? pues muchas veces y yo de verdad nos han tratado bien es verdad que no les hemos pedido dinero pero desde el punto de vista de investigación los últimos años la Consellería de Sanidad ha desarrollado una inversión muy importante en el hospital en el Isabial han llegado bastantes fondos bastantes fondos estamos hablando de yo creo que más de un millón de euros en equipamiento científico en en distintos institutos de Valencia también han llegado equipamiento científico para investigación desde los fondos europeos desde los fondos europeos pero por lo menos han dado prioridad a eso por lo menos han dado prioridad a eso que es muy importante por desgracia desde el año pasado la salud ha dejado de ser prioritaria en los fondos de coherencia de europeos para la buña valenciana y ya no tenemos acceso a esos fondos de financiación pero sí que es verdad que si desde el punto de vista organizativo si los gerentes tienen más sensibilidad y permiten esta coordinación le van a mejorar mucho la calidad de vida a los pacientes y insisto la coordinación con estos programas tipo ENOD que hay más no es el único también puede dar un valor añadido al hospital una buena coordinación el hecho de que ser centro como el hospital general que es un centro de referencia en las patologías raras todas las enfermedades minoritarias en la provincia de Alicante se puede coordinar muchas acciones y lo que se ha comentado lo que han comentado en la pregunta que se ha hecho de este caso clínico eso se puede conseguir en muchas otras patologías entonces nos debemos a nuestros pacientes y podemos sin más gasto ni siquiera más gasto coordinándose mejor y optimizando los recursos y los tiempos pues se pueden establecer organigramas y diagramas de flujo para mejorar y optimizar el diagnóstico y en su caso en el futuro el tratamiento de muchas de estas patologías Muy bien el doctor Acién tiene también el micro el micrófono por favor por favor el micrófono Sí funciona bueno yo me quiero sumar a las felicitaciones que se han hecho al profesor Federico Payardón me parece que ha hecho una exposición de las enfermedades raras pues extraordinariamente interesante yo he aprendido mucho y bueno pues le felicito porque verdaderamente ha sido magistral su intervención mi pregunta era bueno arrimando la asco a la sardina pues si no se ha mencionado si deberían incluirse entre esas enfermedades raras sobre todo desde el punto de vista de investigación docencia de apoyo de investigación pues las malformaciones genitales malformaciones en general pero por lo que me atañe las malformaciones genitales complejas me refiero pues casos de la agenesia uterovaginal y mujeres sin órganos genitales sin úterovagina o los casos de asociación de la agenesia renal con la malformación genital todas estas malformaciones genitales complejas pues requerirían efectivamente apoyo desde el punto de vista de investigación y su inclusión a lo mejor están incluidas y yo no no me conozco bien la enfermedad incluida en órfano pero bueno pues me gustaría oír su opinión al respecto muchas gracias y le felicito de nuevo pues muchas gracias por las amables palabras en primer lugar y las agradezco mucho y en segundo lugar sí que están incluidas sí que están incluidas el único problema que existe en estos repositorios es que normalmente hay que entrar en inglés y a veces cambia un poco la terminología cuando pasamos a hacerlo en inglés pero sí que están incluidas sí que están incluidas pero muchas veces lo que pasa es lo que he comentado que tienen una por ejemplo enfermedades mitocondriales ¿cuántas veces hemos oído hablar de enfermedades mitocondriales? todas las enfermedades mitocondriales son enfermedades raras pero hay más de 300 enfermedades mitocondriales más de 300 y dentro de esas 300 hay subtipos con fenotipos muy distintos o sea fenotipos de que andan o no andan fenotipos de que desarrollan diabetes o cardiopatía o de que no la desarrollan o que la desarrollan muy pronto o la desarrollan muy tarde claro eso a la hora del diagnóstico es muy complicado si no tienes mucha experiencia en el tema y te va a venir como enfermedades mitocondriales luego tienes que salir a hacer una búsqueda ver dentro de las mitocondriales cuáles son porque unas son musculares otras son hepáticas neuronales etcétera 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 entonces el problema es que los los la forma de sacarlo desde el repositorio es complicada en cualquier caso mi recomendación sospecha de enfermedad rara entrar en orfanet y si no entrar en la página web del ciberer y pedir información además la base de datos de orfanet de España la tenemos en la comunidad valenciana está en Valencia entonces es que puedes llamarle por teléfono es que te van a entender es que yo lo he hecho muchas veces me consulta un paciente me llega un paciente yo no tengo ni idea de la enfermedad lo digo públicamente se lo digo digo un momento y yo le voy a poner en contacto llamo a mi contacto es una señora que se llama Virginia le llamas y te lo busca si no lo sabes buscar en orfanet te lo busca y te lo dice y te lo manda y se lo manda al médico y está para eso y lo hace encantada y lo hace fenomenal o sea tenemos tenemos herramientas lo que hay que hacer es conocerlas y utilizarlas y gratis son gratis o sea no es mucho tiempo ni va a suponer ninguna función ni para el paciente ni para el profesional hay que utilizarlas pero contestando a la pregunta específicamente sí que están tipificadas y sí en un grupo bastante amplio pero sí que están incluidas sí que están incluidas perdón es un poco el enfoque de mi pregunta es por el grupo de trabajo ese que se ha lo ha comentado publicado en la comunidad en la comunidad valenciana sobre el grupo de trabajo de enfermedades raras y se incluye ahí la investigación en ese sentido de las malformaciones complejas geniturinarias no bueno ya lo sé que en Orfanet pues viene por ejemplo nosotros tenemos publicado la alguna anomalía displasia renal hereditaria tal pero me refiero si en ese grupo de trabajo por ejemplo se incluye la investigación en las enfermedades geniturinarias complejas a genesia de los órganos genitales a genesia renal asociada a la malformación y tal que son cuadros más frecuentes de lo que aparentemente puede creerse pero que efectivamente no son conocidos porque no se ven naturalmente una mujer que tiene un síndrome de Roquitaski que hay a genesia uterina pues no se ve morfológicamente desde fuera pero hay casos hay casos de este tipo y eso es lo que me refería si en ese grupo pues debería incluirse la promoción de investigación de las malformaciones geniturinarias complejas muchas gracias por supuesto que se debería incluir por supuesto yo que yo tenga yo no tengo constancia de que haya ningún grupo en la comunidad valenciana que trabaje sobre eso aparte de los trabajos que han publicado ustedes pero sí que se podría contactar a nivel nacional a través del ciberer si hay grupos yo creo que sí que hay grupos que trabajen específicamente en estos tipos de Agenesias gracias bien tenemos bueno felicitaciones por parte de la doctora Isabel Leal por parte del doctor Antonio John Barbos que cito textualmente muy interesante y magnífica exposición enhorabuena realmente ha sido una exposición científica desde el punto de vista científico sanitario social político impecable tal y como lo ha definido el profesor Acien magistral desde mi punto de vista en fin ha sido fantástico muchísimas gracias Federico muchas gracias ha sido un placer bueno nada pues reiterar mi agradecimiento si no hay ninguna más ninguna intervención más pues damos por clausurada la sesión de hoy y les emplazo para el lunes 6 de marzo que será la última conferencia de este ciclo pues titulada dolor neuropático ocular una enfermedad rara cada vez más común que la impartirá la doctora Juana Gallar Martínez que es catedrática de fisiología en la universidad Miguel Hernández y pues nada buenas tardes o buenas noches a todos y hasta el lunes 6 de marzo nos emplazamos hasta el lunes 6 de marzo muchísimas gracias a todas las personas que aquí o conectadas online han tenido en fin el interés de seguir esta conferencia tan extraordinariamente interesante muchísimas gracias por supuesto al doctor Federico Payano ha sido un lujo contar contigo gracias un placer estar invitado muchas gracias 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 por ver el video.